Y ahora mira, hay que dar la impreparabilidad, Chris, va a estar bien. Oh, hi, girls. Ok. Eso sí pasó. Whitney Houston acaba de pasar súper cerca de nosotras. Sí, y alguien más sostenía su grano. Tiene que temelo. No olvides por estar comiendo como el TMA y que me tuvieron que mandarlo. Ay, perdón, es difícil agarrar un aperitivo y sostener un premio. Me voy a servir una suda y del problema resuelto. Perdón. Selena. Selena, felicidades, me encantó tu disco en vivo. Gloria Estefan. Ay, Dios, a mí también. No el mío, el tuyo, el de mi tierra. Gracias. Sí. Bye. A Gloria Estefan le gustaron su amor. No sabemos dónde te vemos, eh. No hay que perder la cabeza. ¿Qué? Díaz, Miguel. ¿Vamos? ¡Apúrate! ¡Es hacer algo! Ah, ya, que cosaiana! No lo siento.